Saoco papi, saoco Chica, ¿qué dices? Saoco papi, saoco Saoco papi, saoco You're not special, it's not cute Only one strike then you get the boot There was potential in you You should get fucked, boy, zetsu I don't give a fuck I have more fun on my one I eat my pussy like it's lunch Con las pelas de collas de pipián Diferentes ya no son pelas, uno Cuando los cubitos de hielo Ya no se guarda hielo, se congela, uno Your love is not impressive Cuando se enochen en el cielo y se vuelve de día Ya todo eso cambió Cuando el caballo entra a otro Ya tú y te confías, ya ardió Keep your love is not impressive Yo soy muy mía, yo me transformo No mariposa, yo me transformo Me cate de drag queen, yo me transformo Lluvia de estrellas, yo me transformo Pasa de vuelta, yo me transformo Como en Sex Iron, yo me transformo Me contradigo, yo me transformo Soy toda la cosa, yo me transformo Ya me dice que habrá el mundo con la vida no es Si no muero cuando muero con la joca como muere, ¿qué? Sé quién soy, adonde vaya, nunca se me olvida Yo manejo, Dios me guía I don't give a fuck I have more fun on my runs And I eat my pussy like it's lunch You don't seem to see what a cliché you are Bad boy in your best friend's car Supernova wanna kill my star Tear drops on your fender guitar Left you down my sun red I'm too healthy, wealthy, well fed I see better take off her head But I like how you look really bad Cierra la pampara Nada te voy para Cierra la pampara Nada te voy para Y ya, toque el estilo Poque el estilo Poque el estilo Poque el estilo Poque el estilo Te la tijera Poque el estilo Poque el estilo Poque el estilo Poque el estilo You're not special, you're not cute Only one strike, then you get the boot There was potential, you're in you You should get fuckboy tattooed I don't give a fuck I have a fuck I don't give a fuck I eat my pussy like it's lunch